No fue fácil escoger el cantante que irá a la final en la voz hit por parte del equipo de Nacho Pero al final una nota marcó la diferencia Hace unos días hablé de eso en un video donde hablo de los 5 errores que no deben de cometer en un concurso de canto Adriel se lució con mientes Sebastiález se lucieron con la canción Tú Y Sky votó la pelota de con ron con Sola otra vez Y justamente al haber escogido una canción especial para el concurso fue lo que le dio el pasaporte a Sky para volar de la mano de Nacho a la final de la voz hit Miren esto Escuchen esta nota que le dio el pasaporte a Sky Bien amigas y amigos esto ha sido todo por hoy Un abrazo para ustedes vamos a seguirles informando porque ya esta semana que viene es la final de la voz hit Colombia 2022 Así que será un placer informarle cuáles serán los cantantes del resto de los equipos que irán a la final de la voz hit Gracias un abrazo iluminado para todos ustedes Chau chau Chau